hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy lunes septiembre 23 si no está suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos por más ofertas a la tienda de walgreens este ya sería el tercer vídeo que estoy subiendo el día de hoy por si no has pasado a ver mis vídeos anteriores te invito a que pases a verlos ok antes de darte la oferta quisiera dejarte saber para la oferta de que teníamos de los pañales de la marca pampers con la aplicación de freds y words tengan mucho cuidado porque ya puso aquí a lo modificó freds y words dice que en los pampers de 33 counts o más grandes ok esto no estaba cuando nosotros estábamos haciendo la oferta esto que dice incluir incluso que incluye ok nada más decía que excluía esto que pero no no esto así que tenga mucho cuidado porque entonces ya no van a funcionar las bolsas creo que las bolsas tienen menos de 20 algo así los pañales no va a funcionar para las bolsas van a ser para los paquetes más grandes así que tengan cuidado con esa oferta ok también si necesitan chocolates aquí en walgreens están ya se entienda una línea ya viene a preguntar por el precio de los chocolates hershey's estos hershey's su precio regular es de 5 dólares y 99 centavos pero esta semana están a 2 por 5 es este paquete es una bolsa pero trae abajo adentro son paquetitos de snack signs ok paquetitos individuales por si ustedes les interesan los chocolates además de que están a 2 por 5 precio regular 5 99 tenemos un cupón digital disponible para este de un cupón hay bici recuerda que los cupones hay bici se aplican a todos los productos que tú lleves ok de un dólar en la compra de dos y se aplica para los que se cuestan 2 por 5 por ejemplo estos hershey's estos con almendras este que es el chocolate regular y yo creo que son todos ok así que están a 2 por 5 quedándote la bolsita por 2 dólares o 2 por 4 dólares así que por cada bolsita te estará descontando 50 centavos ok así que espero que si ustedes necesitan los chocolates pues aprovechen para los chocolates de la marca hershey's miren ahí está lo pueden hacer en línea traten de utilizar el código waxen a ver si se les descuenta un poquito más en línea a esta estos son los chocolates miren también están estos estos que son harry a harry potter estos son de almendras estos son de leche estos y aquí está el cupón aunque el cupón que le aplica un dólar en la compra de dos así hay ok así que espero que la puedan realizar déjenme ver las bolsas grandes 2 por 9 pero parece no hay cupón ok así que si les interesa los chocolates a 2 dólares la bolsita precio regular 5 99 creo que no está nada mal el precio por si gustan aprovechar y bueno la oferta de dos odorantes muchas gracias a la chica que me mandó su foto ella me dijo que en esto se está trabajando la oferta sigue trabajando la oferta esa oferta está desde la semana pasada pero la oferta de los productos ad se recuerda que ayer compramos los productos ads que eran para productos para el cabello y los productos del top porque por aquí traigo uno de esos productos esa oferta que dice compras 4 te estarán dando 5 dólares sigue sin trabajar siguen sin trabajar esa oferta así que tengan mucho cuidado con esa oferta de los productos ads no está imprimiendo la catalina de 5 dólares cuando compras 4 productos son parte de esta misma oferta al parecer pero no está imprimiendo con estos recuerden que yo ayer les compartí esta oferta tempranito y no me imprimió y ahorita ya una chica me acaba de confirmar de que tampoco haya imprimió el día de hoy que lo yo lo junté con estos productos del top y no no está imprimiendo así que tengan mucho cuidado este esta oferta no está imprimiendo este la catalina de 5 dólares cuando compras 4 yo estuve realizando estas del top estos están con el precio de 8 dólares y 79 centavos compras uno el segundo a mitad de precio y los ads están con el precio de 7 dólares y 49 centavos yo la estuve haciendo por sí sola pero si tú la quieres integrar a un booster lo puedes hacer recuerda que con los boosters no se puede pagar con puntos yo la hice por sí sola pagué con puntos para estos está la promoción compras 4 te estarán dando catalina de 5 dólares ok muchas gracias a la chica que lo estuvo combinando con la oferta de papel ok del angel soft que estuvimos este comprando ayer creo que si fue con esa que lo combinó pero bueno ahí están los productos que estuve yo agarrando los cupones digitales que estuve aplicando a esta compra son estos cupones 5 dólares en la compra de dos para los productos top este cupón ya tiene desde la semana pasada así que si ya lo utilizaste ya no lo vas a tener ok es un cupón de la semana pasada 5 dólares en la compra de dos y para el antes estuve utilizando este cupón de 5 dólares en la compra de dos son buenísimos cupones que tú puedes aplicar en un booster si es que tienes yo como ya no tengo y nada más quería probarla este pues es no no aplique ningún booster pero si ustedes tienen un booster digital o un booster de papel lo pueden realizar así que aquí está mi recibo rápidamente me rápidamente la compra hasta los dos 8 79 en otra mitad de precio en la 7 7 49 puede ser este o puede ser el de barra como ustedes deseen el otro a 3 43 74 mi cupón digital de 5 dólares que es el de top y cupón digital de 5 dólares que son para los ads ok este y este ok mi total a pagar 14 47 antes de los impuestos yo redimí 10 dólares en puntos para no sacar todo ese dinero de mi bolsa y se me aplicó y se me imprimió la catalina de 5 dólares por comprar los cuatro productos de desodorante así que esta catalina está funcionando súper bien ok está funcionando súper bien pues si ustedes la quieren integrar a su booster esa oferta está súper está funcionando la que no está funcionando es la oferta del ads del ads y del shampoo a doff son productos del cabello esa no está funcionando y no creo que ya vaya bueno no tal vez funcione durante la semana pero yo ya me acabé mis cupones a donde tendré que checar mis otras cuentas ok entonces como nos queda la oferta por sí sola entonces este 14 41 14 dólares 41 centavos fue antes de los impuestos me regresa en catalina de 5 la compra me quedó por 5 por 9 dólares y 41 centavos estos cuatro productos dividido entre los cuatro a dos dólares y 35 centavos que es un precio razonable no es el mejor precio pero pague con puntos si usted quiere si ustedes quieren mejorar esta oferta pues la integran en un booster a integrándola con un booster pues les va a salir mucho mejor como les digo los cupones son de buen valor así que les va a ayudar con los booster ahí está precio regular del producto 879 y el otro por 7 dólares y 49 centavos y bueno al final me salieron por 2 dólares y 35 centavos cada uno vamos a ver si me da algo fetch esperemos que me dé algo fetch esperemos vamos a ver fetch que se anda portando muy mal así que tenga mucho cuidado con esa oferta dejar de pampers perdón esa oferta de pampers creo que ya no va a funcionar vamos a ver si algo me da fetch miren porque son productos unilibre por lo regular ellos dan algo pero no 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 da nada y no está en ninguna oferta así que ni modo ok así que bueno muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un feliz día hasta pronto cuídense mucho bye